Yo pensé que tenías un cariño Que podías disfrutarlo a plenitud Mas no supe que la vida es la primera Que destroza poco a poco el corazón No sabía que mi signo era perderte Una noche agobiado de dolor Mira que lágrimas están derramando Por un amor pasajero que nunca quisiste Dime por qué me mentiste Si yo te adoro mujer Una vez poseía la alegría De mil niños que jugaban siempre en mí No sabía la desilusión tan grande La desilusión que mata el corazón No sabía que mi signo era perderte Una noche agobiado de dolor Mira que lágrimas están derramando Por un amor pasajero que nunca quisiste Dime por qué me mentiste Si yo te adoro mujer Ay, compadre, compadrito Cómo me quito el guayado Cómo me quito el guayado Cómo me quito el guayado, mamá Cómo me quito el guayado, mamá Cómo me quito el guayado un guayado, me quito el guayado Cómo me quito el guayado, mamá Más información, m